No sé lo que habrá pasado, en el juego fui capturado Soy un simple asalariado, a un lugar fui transportado Ahora soy alabado como el amo de esta tumba No es que mucho me intumba, no tengo a donde volver No sé que tanto puedo hacer de los guardianes Cuidar eso, los hijos de mis amigos Y por algún motivo me veneran como un dios Se mantiene raposa, en mi real yo no lo conoce No he logrado acostumbrarme A veces entro en pánico y algo logra calmarme Falta que devalormearme, pero no puedo arriesgarme A que pierdan su lealtad Si me creen alguien indigno, tal vez mide del matar Casi me come la duda Y las suposiciones de Demiurgos no me ayudan Entre su perspectiva creen que soy inalcanzable Un sabio indigualable de apariencia indescrutable Soy un hombre común, pero no lo puedo decir Seguirles la fachada es lo mejor para mí A veces me incomoda que vayan a descubrir Al Suzuki Satoru que habita dentro de mí Me siento melancólico y también solitario Pese a que convivo a diario con mis preciados hijitos Extraño a mis amigos, conmigo los necesito Pero tengo un deber Nazarick, debo mantener fuera de peligro Inmediato, que no se amenazarles y que pasar un mal rato Soy sobreprotector, todos aquí no tienen precio Puede que sea algo necio, pues nadie me contradice Pise a bastantes gremios cuando juguen el Brasil Aquí no es diferente, vengan todos contra mí No podrán evadir mi variedad de encantamientos Invertí todo mi tiempo en elevar mis niveles Todo que alguien se revele en contra de mi gran tumba Porque me sobran maneras de meterles una tunda Al escuchar mi nombre los mismos cielos retumban Soy un hombre común, pero no lo puedo decir Seguirles la fachada es lo mejor para mí A veces me incomoda que vayan a descubrir Al Suzuki Satoru que habita dentro de mí Quieren que conquiste el mundo, dijeron que yo lo dije No recuerdo haberlo dicho, que lo dije y lo dije Mejor es todo el ego que Demiurgo se lo explique Este giro no quise, debo ser más cuidadoso Al momento de expresárselo, tomo al muy lateral Y de modo unilateral Y he ocasionado tragedias por el bien de mis lacayos Miles de asesinatos sin que me entiemen los brazos Me da igual si son extraños, no sé baños de sangre con varios planes certeros Ainz Ulgón Vanzay al rey hechicero Soy un hombre común, pero no lo puedo decir Seguirles la fachada es lo mejor para mí A veces me incomoda que vayan a descubrir Al Suzuki Satoru que habita dentro de mí